Vamos a grabar por aquí. Chicos, después de matar al dragón parece ser que hay algo más. Vamos a ver qué hay. Vamos a hablar con este huevo. ¿Nos da mi duque? Estamos volando vuestro regreso. No perdáis tiempo con nosotros. El duque espera. Además, temo que... Temo por los que quedan en el castillo. Aunque no es muy piadoso salvarse para tener que hacer frente a este mundo. Puede que no dejes... Aunque todos nos decimos que nos traiga a la tierra. ¿What? Solamente con el duque. El Fadidele. Dice. Me comí cuatro anuncios. Coca-Trix. Una Coca-Trix. Ah, vale. Es el pajarraco ese que nos sacaron. Ah, si esa mano salió una vez, ¿no? Una vez nos salió ese mono. No me acuerdo. De allá no nos volvió a salir. No, pero antes de eso voy a cambiar a cabo. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, ahí me caigo! ¿Cómo me saqué un clip de eso? Casi me caigo. Ah, no me va a dejar pasar, imagino, ¿no? No, no me va a dejar pasar. Tengo que hablar con el duque entonces. No, pero se fue a la mierda en toda la ciudad, güey. Ese güey. Literalmente se fue a la mierda todo. El Fadidele. Dice. Empujado. Ah, mira. Ya nos dieron más cosas. Oh, venga. A ver que esto se va a poner más duro de lo que pensé. El Fadidele. Dice. Mierda. Empujarlo y decir esto es Esparta. This is Esparta. Ja, ja. Ah, mira. Estos son los D que me piden. Ah, no. Te los puedo comprar directamente. El Fadidele. Dice. Sería un buen TikTok. Cristobal Gamert. Dice. ¿Conoces algún tipo llamado a Salam de esa ciudad? ¿A Salam? Me parece que sí. Es un mago. No le me lo oye. Esto me lo oye. A ver si puedo refinar lo que tengo. Bueno, nivel 1 no es malo. No, nivel 2. El escudo nivel 2. Escama de dragón carmesí. Ah, nivel 1. Voy a guardar esa escama. No voy a hacer que me salga como... Pendejada ya vas a ver. Ah, te pide en escama de dragón carmesí. A ver, hay que matar un dragón para poder... Un chingo de dragones para... ...subrir el nivel de esta mierda. Armas. Ah, pero no puedo usar esto. El Fadidele. Dice. Matar 3 dragones igual que el rojo X. El Fadidele. Ah, verga. Dice. A la vez. Voy a ver. Sí. Uh, un cajo. Mira este de 600. Este yelmo de Meloy me parece que es bueno. El yelmo de Meloy es bueno. Llevo el yelmo de Meloy. Bueno, voy a guardar. Vamos a hacer la prueba con este de 400. Este yelmo de Meloy. Anil mineral de Eugene. Vamos a subirle a nivel 1. Ah, mira. Meloy ya me da más. Sí, mejor me quedo con el Meloy. Vamos a parar. Corro blanco. Espérame. Pecha de Meloy. Y me la voy a equipar. El Fadidele. Dice. Cristóbal, ayer vimos un anime a ver si te quedas a verlo. Cristóbal Gamert. Dice. Asalam es el posadero de la posada de Gran Soren en la capital. Es el que, con el que habló ahorita, uno, puede ir todo así. Pero ya tengo uno. No, no tengo el pecho de Meloy. no me lo puse a ver si lo tengo necesito un chaleco que raro vamos a poner unos brazaletes brazos de meloide grebas de meloide en las grebas ya me las puse falta la capa capa de hombres l fadidele dice capa de hombros pellejo ah perdón hay en que estoy pensando pero bien que te diste cuenta puto viste capa de hombres y dijiste ay no yo soy hombre no soy niña curate ahorita tu hija es de me va l fadidele dice tu que andas pensado en hombre tengo hambre ya sabes como bala de nobles es que si no si no lo decía se te quemaba la boca cabrón es que si no lo decía ¡Gracias! 470 Mejoraron Ah, mira, este pire y ébano Es pofo Bienvenido, amiga, roba pájaro a mi árbol Bienvenido, amiga, roba pájaro a mi árbol El Master works all No mames, tiene 288 el otro de daño, pero un perguero El Master works all the way 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 Bueno ya está Vamos a hablar con ese huevón Porque si no Hasta madre Pero antes de ir con él Mejor me equipo vida Porque no vaya a ser Que no aparezca un jefe o un mono Por ahí ya vas a ver Vamos a comer Verga Es la más fuerte Aquí tengo 29 No necesito de esa Necesito de esta Voy a caminar lento Pero bueno Por aquí no se puede Tiene que ir por el otro lado Joder Cucha pero que me faltará entonces Que tanto tengo que avanzar Vamos a hablar con el duque A ver que pedo Cristóbal Gamert Dice Fuiste donde el tipo No, no he ido con Me pide que hable con el duque primero Acuérdate que se murió el rey Tengo que ver que pedo Pasó Lo menos se me va a decir Que se murió el rey Ahora es residencia del duque Ya no es la residencia del rey Ya se adueñaron Donde ya está Donde ya está Donde ya está Pero arriba Que madre pasó ahora Nos van a mandar al fondo del abismo Me imagino Ah quedo El Fadidele Dice Cristóbal puedes revisar Algunos CPU Y no te penses Por un minuto No sé Lo que hiciste Entonces Yo Yo De todos los hombres Quedó medio vivo El Fadidele Dice Han pasado 84 años Casi los 85 Dice Han pasado 84 años Casi los 85 Ni souvenirs Ni el assume de la muerte Así que el then dragón De coraje Dice Dice El amor de la muerte en cambio de la gloria. Bueno, pues muérete. Te acabo de decir que si quieres morir solo, pues muérete. Adiós. Y Cristóbal nunca me dijo dónde termina. Vamos a tomar por culo. Tranquilito. Ahora me va a echar la culpa a mí. Sí, sí, sí. Y mi prensa, este... ...fraigante... ...ha... ...señado... ...un... ...covenant con el dragón... ...y me ha robado con una curva. Él... ...te dirá que el herido está muerto. Cristóbal Gamert... ...dice... ...termina después de lo que te digo XD. Hmm... ...escribiendo malo en esta tierra como en su reina. ¡Para qué velo! ¡Para qué velo! ¡Para qué velo! ...en la caja del del hielo... ...de la caja... ...de la caja... ...de donde nuestra ciudad estuvo. ¡Para qué velo! bueno si quieren morir por muéranse pendejo qué mierda me matan putos idiotas pegan duro y rico christo valga merda dice xd christo valga merda dice black bajale a tu creerte poderoso xd a ver hijos de puta vete en a su puto padre me voy y caballeros ayuda ahora quienes han desprotegido hijos de puta pero donde salen tantas ratitas aquí ya no pueden entrar ya me acordé ayuda 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 las ratas se quedan ahí ahí yo me voy silla del saber dice ahí a coño que cambiaron las cosas para acá mira tablón de qué y ahora qué pasó uy mierda no irás a saltar verdad y si lo va a hacer puta madre eso nos caemos una dos a la verga el montón de monstruos el fadidele Dice, Cristóbal te hablo. No entendí. No entendí vos. Ay, a chuparla vos. Dice, Cristóbal te hablo. Y se murió. Es como a una torre de lugares que hemos pasado o visitado, ¿no? Supongo. Él es Fadidele. Dice. Black usa el planeador. Vamos a ver como se pudiera. ¿Qué pedo? ¿Por qué sigo cayendo? Cristóbal Gamer. Dice. Estás en un bucle XD. Yo creo, ¿verdad? Creo que partime la madre, ¿no? Supongo. ¿No? Ah, sí. De agarrar. Me dice que me tengo que agarrar de algo, pero no sé de dónde vamos. Ahí está. Cristóbal Gamer. Dice. ¿Dónde tenías que ir? Ahora esta me apareció de la nada. Tu señora, no sé qué pedo. ¿Y qué pedo con tu vida? Sondea las profundidades. Trae aquí las piedras del despertar. Vale, esto era de aquí. Si no mal recuerdo, esto era el fondo que teníamos la vez pasada. Nada. Para arriba. ¿Dónde nos lleva esto? Por aquí no. Seguro por aquí no es. ¿A dónde coño salimos? Ah, creo que ya sé a dónde. Cristóbal Gamer. Dice. Tienes que hablar con la arquera de antes para la misión que te dije. Sí, pero me pide piedras de no sé qué madre. Voy a cambiar mis peones mientras. Me parece que salieron. Me parece que salieron nuevos peones. Vamos a ver. Buscar según nivel 65. ¿Y que se la puede cuando? ¿Cuándo deberías tener una segunda. ¿Se puede encontrarse? Buscar según nivel 65. Cambiar. Que seas mago. Desmarcar. Y que tenga. me deja recuperación posee acciones especial rayos, santuario pantalla, afinidad, algésico, arpeo, tron para estar fea el pedo es lo que hay no hay que ponernos arrogantes cuando el pedo es lo que hay ¿dónde está Mint? vaya bien quiero saber dónde encontrar esas piedras me las pidieron creo en alguna misión rara que yo me pregunté o sea, no es Aistinia, discípulo no sé dónde tener esas piedras sigue la instrucción del pedón y reúne las piedras del despertar que necesitan las piedras del despertar ajá, pero necesito una pinche taberna necesito una taberna para cambiar mis habilidades mira, a ver qué pedo con esa silla del saber tal vez que el pedo es lo que se perdó por buen y todo No. Voy a quitar vemencia. Me iba a poner nervio, venga. Ahora sí. No puedo correr más, venga. Yo no sé a dónde tengo que ir. Voy a volver a hablar con esa vieja, a ver qué pedo es la que me dijiste. Me dice que reúnen unas piedras, pero no sé qué piedras. Está todo pinche raro. No. 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 Yo sigo agarrando al mismo lado. Ah, vale, es otro lado. Vale, es otro lado. Qué pedo. No es este lugar que atacan a los que se ve. No sé la causa de su corrupción. Este lugar está a casa de miedo. A ver, espérame que se fue el sonido aquí. Ya está, ya lo volvié. ¿Cuál piedra? Ah, pero para encontrar esas piedras, ¿sabes la madre dónde están? Estream Labs. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Wannabe migamer friend. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. What the fuck y este mono qué pedo. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Estream Elements. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. A no ser Beaver. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Drap Snatch. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Cristobal Gamer. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Ella. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Es bobo. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Alicentra. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Yo lo quiero. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. El Fadidele. Lo único malo es esta mierda. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Este ya. Venga. Oye la prima perdida de Fadidele. Verga me comió. Cristobal Gamer. Dice. ¿Qué pasa con SPS Fadidele? Coño que me mata el pendejo. Ay no me jodas. El Fadidele. Dice. Puedes ver si es buena la PC. Estoy muertísimo. son como jefe estos cabrones voy de aquí voy a violar prácticamente me estaba violando literal pero que necesito acceso a mi baúl no tengo acceso a mi baúl no 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 Es que tengo mucho peso, por eso es que no puedo. Mi baúl donde lo encuentro. Laxir te dará tiempo a poner el anime. Ahorita lo veo. Necesito un armero. Necesito donde dejar mis cosas, porque no tengo donde. O sea, tengo ya en el de acá, pero... No voy hasta ya nada más por allá a dejar eso. Dice lo oscuro. Las piedras del despertar que necesitas. Tengo una, dice. Pero no sé cuáles serán. No sé cuáles serán. ¿Qué horas son? Ah, oye. Ah, tengo. ¿Qué? Just name it, sir. Ya lo vi, Fadi. Ya lo vi, Fadi. Cristobal Gamert. Dice. Parece que hay evento web. Ah, ok. ¿De el Genshin? Cristobal Gamert. Dice. Ah, joder. Sí. Pensé que era otra cosa aún. El Fadi dele. Yo los compré a los pendejos. Dice. ¿Y qué pedo ya arreglaron el hack KOXD? Ahora estamos. Oficialmente estamos en la mierda. Ah, mira. Reúno una piedra. Piedra es el despertar. Espérame. No, ¿será que las piedras del despertar son estas? Son las que tenía. Que es así, piedra del viajero. ¿Qué es esa, no? A ver. Porque esas son un... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!